La feria de la zona Akinpech aportará un granito de arena por las víctimas de los sismos canjeando mercancías por pases para juegos infantiles. Así lo dio a conocer Abraham Granados Ramírez, representante del sector joven del Consejo de Cuenca de la península de Yucatán. Esta promoción dio inicio este miércoles y concluirá el día viernes hasta que cierre la feria. Donde él está donando todos los juegos infantiles totalmente gratis con el simple hecho de traer un artículo de la despensa básica para poder donar. Se hace la aclaración que es un artículo por juego, son aproximadamente 20 juegos infantiles en los cuales entra también el carrusel clásico. Por cada niño se deberá donar un producto no perecedero, con lo que se tendrá acceso a un juego infantil. Abraham Granados aclaró que los juegos de adultos no entran en la promoción por cuestiones de costos. Porque al final de cuentas lo que queremos es recaudar el mayor número de víveres para poder enviar y donar con mayor dimensión. Por eso es que no se está poniendo un horario fijo. Por cuestiones de logística de las mismas atracciones y costos se manejó nada más los juegos infantiles. Ya que los juegos de adultos, los juegos grandes consumen una mayor dimensión en gastos. Con imágenes de Ángel Aguirre e información de Yesenia Ake, Telemar Noticias.